La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así, pues, oculto desde siempre, habémoslo de contemplar na súa esencia interna Pero na súa manifestación incesante, habémoslo de contemplar nos aspectos externos Os dous fluen da mesma fonte, ainda que teñan nomes diferentes, ambos chámanse Misterios O Misterio dos Misterios é a porta de toda esencia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días O Tau é como unha cunca baleira Que votando nela nunca se pode encher É insontable como a orixe de todas las cousas Suaviza as esquinas afiadas Desfai os enredos Armoniza todas las luces Une o mundo nun todo Incógnito, incógnito, incógnito das profundidades Parece existir eternamente Ignoro de quen é fillo Parece ser o antepasado común a todos O pai das cousas Armoniza todas las luces E a señal de quen é que os perdidos E a sede de todas las luces O Pai da Bala das súas Feo e Terra non teñen sentimentos Feo e Terra non teñen sentimentos Tratan as cousas como cans de palleiro O sabio non mostra sentimentos Trata a gente como cans de pañeño Entre cielo y tierra parece haber un fol Estaba leido en apariencia Pero es inesgotable Canto más se abre Más sale del O que más fala pronto se esgota Más vale buscar no interior 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 Existencia por ello perdura Igualmente o sabio mantense retrasado Sendo primero porque esquecese de si Por isto sobrevive Non é a causa do seu desinterese Polo que seu propio interese é realizado Más vale buscar no interior Más vale buscar no interior Más vale buscar no interior La 11ítbye-gas La suprema bondad es como álvar, álvar favorece todas las cosas, sin buscar un poder. Permanece en los lugares que otros desprezan, por eso, shale el camino, no vivir a todo el placer de la tierra, no sentir en contra un sentimiento profundo, una amizade amable con todos, las palabras a medida, no goberno mantendo a orden, no trabajo eficaz, una acción oportuna, así, sin haber loita, no existe dano. Alcanza un supremo baleiro, permanece en paz de corazón interno, todas las cousas axítanse a vez, desde allí as vemos retornar, para florecer como florecen, cada una vuelve a súa raíz, regresar a orixe chamase paz, realizando o propio destino, realizar o propio destino, chamase eternidade, coñecer a eternidade, chamase visión, que en descoñece a eternidade, está abocado a miseria, coñecendo a eternidade, abárcase todo, o que todo abarca e comprende, é grande, sendo grande, é omnipresente, sendo omnipresente, é supremo, sendo supremo, alcanza o tao, e inmortal, ainda que seu corpo morra, nunca perecerá. Sous-titrage ST' 501 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 Perseveranza Pleno de fuerza e o movimiento do céu Así o nombre se fai fuerte e infatigable Pleno de fuerza e o movimiento do céu Así o nombre se fai fuerte e infatigable E infatigable Pleno de fuerza e o movimiento do céu Pleno de fuerza e o movimiento do céu Pleno de fuerza e o movimiento do céu Pleno de fuerza e o movimiento do céu